Este jueves se llevó a cabo el procedimiento abreviado en contra del exdirector del Liceo José Antonio Carvajal por malversación de fondos públicos realizado en el año 2013. Fue en el periodo del mes de abril y octubre de ese mismo año cuando sustrajo más de 27 millones de pesos, dinero destinado para las carreras profesionales del establecimiento. Se llevó a cabo un procedimiento abreviado en que se condenó a un imputado por un delito de malversación de capitales públicos que básicamente consiste en que el imputado en el periodo que ejerció como director del Liceo José Antonio Carvajal malversó una suma de dinero, 27 millones aproximadamente, los cuales mediante el giro y cobro de los cheques los desvió de los fondos para el objetivo que estaban destinados. La Fiscalía solicitó una pena remitida de 541 días en habilitación para cumplir cargos públicos por un periodo de tres años y un día. Se solicitó y se dio una pena de 541 días en lo que refiere a pena corporal y además más importante quizá que eso es la pena de tres años y un día de inhabilitación para este tipo de cargos. ¿La multa es de un UTM? La multa es de una unidad tributaria mensual, ahora es sin perjuicio que el Consejo de Defensa del Estado, que ya sea en función de ellos, demandará o podrá demandar para hacer el cobro de la suma de fraudado. Uno de los creyentes de esta causa es el Consejo de Defensa del Estado, que tendrá un plazo de 10 días para apelar a esta resolución si lo estima necesario. Para cualquier tipo de recurso tiene un plazo legal de 10 días el Consejo, luego de eso la sentencia hace que no hay recurso, queda ejecutoría y ahí viene luego el cumplimiento. Cabe recordar que Cristian Tapia Araya asumió sus funciones como director en el mes de marzo del año 2013. Luego de ello aprovechó su cargo para percibir y administrar fondos públicos sin contar con autorización municipal respectiva.